Un terremoto de magnitud 6,2 grados sacudió a los departamentos peruanos de Piura y Tumbes, al norte del país. Según informó el Instituto Geofísico del Perú, no se han reportado hasta los momentos daños personales ni materiales. El remesón fue bien duro, la población salió a las calles. Fue un tiempo corto pero bien fuerte. La casa crujía, señaló un ciudadano en la radio RPP, citó DPA. El sismo se registró a las 6.34 de la mañana de este lunes. El epicentro del movimiento telúrico estuvo ubicado a 43 kilómetros al este del distrito de Máncora, en Piura, y tuvo una profundidad de 18 kilómetros. Vale mencionar que Perú está, según científicos, en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente un 85% de la actividad sísmica mundial. El último terremoto de gran magnitud y daños registrados en Perú fue el 15 de agosto de 2007 de 7,9 grados. Desde nuestra plataforma multimedia, José Antonio Povito, Noti Minuto.